con nosotros le damos la bienvenida al cana borrigueti de paico gracias cana loco por estar acá como está enrique como está como como ese post post resaca esa resaca es arrancar la dura vuelta a la realidad normal después de todo el robo el fin de semana sí pero aparte mentalmente supongo que un cambio muy loco era porque no sé quiénes nos hemos casado sabemos que no tenemos nuestro gran evento de casamiento y de eso no más tu cabeza y el día siguiente ahora que ahora en que en que pongo mi cabeza ahora ahora porque tu concentración estaba en eso si siempre tenemos la cabeza en algún objetivo nuevo con los paicos pero si ahora que los últimos años después de la pausa grande que tuvimos tenemos show cada dos o tres meses entonces bueno es un poco más más cruda la vuelta de la realidad antes tocamos un poco más y eso verdad pero pero bueno se hace lo que se puede y justamente que adrián dijo al comienzo el tema de flow que tocamos en el show fue una sorpresa que veníamos preparando hace mucho ya como como a fiel hermano de bruno y esta vuelta no nos han invitado a los flow entonces queríamos hacer dejar un poco en una voz por ellos ahora de lo que es el himno digamos del anfiteatro ahora y que momentazo dieron yo ahora somos fanás que haya que haya dos grabaciones la de paico a tu lado y ahora la de la de lo a tu lado y tratamos de ocultar de todo y de todo y de todos verdad se llama a full así los días previos pero en la prueba sonido en anfiteatros no 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 tocamos esa canción se la reservaron hasta en ese momento no sabían y nosotros ni la gente trabajaba con nosotros ni nadie por si va a filtrar la informa claro si agrega con dieron como viento de conmigo no tanto nuevo para las cámaras el ni siquiera probaron para que sea una sorpresa total no ni los flow ni los flos sabían estaba walter ahí afuera y se reyeron manos y nosotros nos rellamos por adentro sabiendo lo que íbamos a hacer verdad que loco que lo que yo yo estaba con walter ahí está cuando suena eso y o sea que le agarran a él y le empujan me contó sí y le empujan y le pareció de mesa de media y la gente cantaba y el buen momento dice no voy a entrar o sea evite que no estaba pues capaz no sabía cómo tomaban ustedes qué sé yo afiamos a la puta porque salió mucho para cantar por el retorno porque está de fondo la grabación del anfiteatro del momento de paico con a tu lado y no aquí la grabación de un celular es que imagínate la la grabación de la televisión lo que habrá sido ahora yo no poder tener la tele lo que lo que fue pero ahora sí una locura y estaba enganchada con con caos totales al final de caos que siempre terminamos con un rey y bueno se ha beso el ritmo de bata y yo me di cuenta que yo me estaba mirando en la cara de la gente y es un ritmo de bajo porque es el verso ahora y yo toqué la segunda nota de las tres notas que tiene el ritmo digamos y ya la gente empezó a cantar ya identificó ya empezó a cantar entonces todo lo que nosotros cantamos arriba no se escuchaba ni lo que tocamos tampoco porque explotó fuerte fuerte fuertísimo como siempre explota con flow verdad sabíamos nosotros aparte y entonces dijimos bueno en el ensayo dijimos se repite dos veces el coro pero vamos a meterle tres veces boludo porque demasiado gusto a que buena onda che y decías que hace rato está dura me quedé con eso me hizo me dio vuelta en la cabeza cuando decías recién que ahora tocan cada dos o tres meses que ahora tocaban más pero esa es una decisión de creo que también de paico cuando yo estaba en el colegio cada intercolegial no funcionaba sin paico no cerraba pero hoy en día paico una banda mucho más de culto digamos de tres cuatro toques por año y que sea una cosa gigantesca verdad totalmente enrique antes era una figurita de todos los intercolegiales fiesta peña en todos lados ahora bueno y después de esta pausa que tuvimos de tres años después de la pandemia bueno decidimos tocar menos pero con mejores condiciones digamos ahora no no hacer algunos lugares chicos bares y eso que ya hemos hecho todo durante la carrera de paico durante 24 años así que estamos así para grandes shows que está bueno también eso porque además además va marcando el camino creo que o sea yo yo entiendo y hablando con mucho de los perros ahí del rock nacional que ellos toman a paico como la banda que va marcándoles cuál es el camino o sea es arrancar tocar en todos los colegios y tocar las fiestas y tocar en bares y después es como que muchachos llega un momento en que ya juntamos suficiente y vamos a hacer un poco más hacer grandes shows pero es como que van todos van siguiendo el mismo camino que ustedes le van van trazando ahora sí yo creo que es el desarrollo de cualquier carrera musical verdad antes cuando un grupo pega y es es joven digamos están en todas las fiestas en todos los 15 en todos los en todos los rincones pero uno después va va curtiendo su su carrera digamos y va eligiendo obteniendo él la posibilidad de poder elegir el escenario donde uno se quiere subir verdad no todo siempre es dinero o figuretismo digamos que también uno tiene que darle forma un poco a lo que a lo que uno cree a lo que uno está haciendo con su música ahora era los siguen un poquito lo que él decía que paico marcó un poco el camino corregime si no es así pero qué otra banda sacó con una tirada de diario un disco por ejemplo esa época marcó una una rebeldía una rebelión de paico porque estábamos todos en kamikaze de verdad todo en un frente común y no sólo le pedíamos al sello que queríamos salir más como se dice llegar a más hogares porque en ese entonces con los discos lo se dé y eso la piratería estaba fuertísimo me acuerdo que el segundo disco después de natural que se hizo una producción del carajo y vino mario broyer se grabó en buenos aires y salió un jueves el disco y el lunes ya estaba en la calle pirateado entonces fue toda la puta y la venta bajaron y entonces para tercer disco nosotros le dijimos que queremos en un día hacer con un diario en todo el país el disco fue impulsivamente y viento sur también salió con un diario y el sello se rehusaba entonces nos independizamos ahora creamos nuestro propio sello que se llama zumba récords en el 2005 y ese fue el motivo sí sí ese fue el motivo y en un día entonces se puede decir el diario si estamos con última hora y salió en todo el país el concepto del disco era una barbaridad era una caja de chocolate que cada tema era un un pedacito de chocolate y bueno salió muy bien por suerte salió muy bien y estuvo en la casa en todos los hogares en un día porque se distribuyó por todo el país y no hubo no hubo tiempo digamos para que se pírate cuando eso era una jugada madre y que loco que por eso ya la decisión de hacer eso era tan fuerte que claro el sello digamos que lo consideraba un poco algo medio no vulgar pero algo así no 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 hacía acorde al sello y bueno nosotros queríamos vulgarizar nuestra música queríamos a todos lados otra cosa que hizo paico que me parece que por ahí no 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 son ustedes los creadores pero cómo se adaptan a todo porque decíamos entrar en una tirada de diario porque había piratería el disco agua para el mar ustedes sacaban cada tres canciones o sea iban o sea todo el disco se lanzó por claro eso ya fue otra otra época verdad una época digital ya de streaming de plataformas entonces sí cada ciertos meses salían 23 canciones y así fuimos armando el dicho entonces tenías little bay me acuerdo que estaba ahí ibas pasando canciones y cada tres meses para ser tú una canción nueva es por tres meses más una canción más y así vos sin dar de cuenta tenía un disco completito ya si lo que se hace hasta hoy en día todos los artistas te sacan cinco cuatro o cinco canciones al año con un vídeo cada dos o tres meses ni cuenta que hay un disco o que se fue armando lo que sea porque hoy en día ya cada canción tiene vía propia ya mora ya no está esperando al ser disco salió el disco a no ser que sea ahora de david gilmore que está esperando hace 15 años está esperando un disco algo así pero si no ni cuenta te das muchas canciones pasan desapercibidas también hoy en día o la medición es diferente la medición es en semillas en miles o millones de reproducciones en plataformas o sea cosa que antes antes no era digamos no o sea usted usted con lo del diario sabía más o menos cuántos discos han han llegado a casas por las tiradas y eso totalmente claro hoy es cuántas que cuántas veces se ha reproducido una canción o sea como como cambió el vamos como cambió toda la industria a cada celular más puede saber todo ya una cosa puede ser una canción puede tener un millón de reproducciones pero por ahí usuarios son únicos son 200 mil o más que escucharon aleatoriamente o repitieron esa canción y de qué país son y de qué ciudad son totalmente es así tu música está pegando más no sé en méxico tenga para hacer una canción que tiene algo que ver con méxico que se llora son cosas que le permite medir eso el gran hablando de méxico el gran retorno fue el que fue un show yo no pude no estuve ahí pero me dije que fue una cosa increíble cuando fue en la olla sí cuando fue la vuelta de la de la pausa ya sé si bueno hace un hace un año el 12 de octubre tocamos en madrid que fue la vuelta de paico verdad cierto que fue madrid y después de eso fue el show que fue en un bar acá que festejamos la vuelta digamos oficialmente y después nos invitaron a tocar como telonero de maná que que fue increíble ahí por lo que por lo que vi en los vídeos compañía que el estadio pero re explotó con paico o sea eso eso es como lo que le marcó noche estamos estamos de vuelta a full estuvo muy bueno porque es difícil que lo suba internacional así le den a los teloneros digamos un horario central verdad que nosotros realmente nos dieron un horario muy muy bueno con donde la olla está respeta en un 90% ya y es un sonido no nos escatimaba nada te suelen a veces te suelen cortar un poco el sonido o sea no usar todo el volumen o no usar todas las luces o no usar todas las pantallas ellos nos dieron todo nos dieron todo y hagan el show entonces nos llamó ahora y le marcó algo que motivó si yo creo que estamos mal al bajar al escenario yo le dije a los perros le felicitar los perros le dije que fue el mejor show de nuestra carrera hasta ahora hasta ahora hasta ahora sí en más de 2.500 show que tiene paico en 24 años ese fue el mejor sonido el mejor escenario el mejor público todo ahora mejor que el reciclarte éste y es difícil la comparación pero sí sí porque uno hace una noche tiene una noche perfecta así de tocar perfecto que la gente sea perfecta el reciclarte explotó también estuvo increíble por ahí volvieron el retorno a el retorno grande digamos claro eso siempre siempre y bueno él quiere ser o no también el doble de gente también hubo en la olla verdad por la capacidad del estadio eso pero el anfiteatro zona del carajo para mí en uno de los mejores escenarios de nuestro país cana vos como miembro de tantos años de paico hay una mochila que carga una banda con tanta trayectoria que hizo tanto que sea tan aceptada que sea palabra mayor hay una responsabilidad por la música que se hace en paraguay de seguir marcando el camino ustedes nosotros a lo nuestro y que lo demás si quieres el tren de tiktok lo hagan mochila yo creo que no adrián porque es yo lo podría comparar con él con el deseo y el trabajo que queremos seguir haciendo y con la música que nosotros mismos nos queremos seguir marcando ahora y poniendo grabando cosas nuevas porque si uno se hace responsable de todos los otros es imposible ahora si ni siquiera a veces somos responsables de uno mismo entonces con paico estamos grabando cosas nuevas ahora después de mucho que están están proyectos para el fin de año para empezar a sacar y es un poco difícil si empezara a que ruede otra vez esa maquinaria verdad que venía ya si también aceitada ya venía con con discos con con singles con vídeos con presentaciones y bueno ahora a poquito está empezando a rodar a través y va a ser un año ahora el 12 de octubre justamente que volvió y qué 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 van a sacar cómo va a ser un tiro de un tiro a poquito antes de fin de año sale algo sí sí va a salir lo más nuevo que es lo más reciente después de del dijo grabamos en méxico que fue el 2019 verdad antes de la pandemia eso justamente que se dijo grabamos en méxico lo íbamos a festejar en el 2020 en marzo del 2020 van a ser los 20 años de paico ah por culpa usted fue todo esto y unos días antes y bueno el 10 de marzo creo que fue el el 7 el 7 vino el primer caso 7 de marzo 2020 el primer caso y después unos días después se se rotó se se rotó creo que entre el 10 y el 13 ya estábamos chau eventos chau todo y bueno entonces va a ser la primera grabación que también estamos está produciendo un mexicano que grabó ese disco se llama yuno forgetina que trabajó con material la furcada y la familia china el mismo productor así que está por esa onda y él va a salir va a salir el primer corte antes a fin de año y ahí van a ir armando de vuelta al disco en las plataformas claro claro si de a poco y que que cuál es la onda de paico en composiciones ahora digamos y siempre que y meta siempre un pop rock latino ahora no nada yo creo que siempre van a va a sonar a paico como siempre nos decían de otro cuando vivimos otros países eso que que qué estilo que estilo y no sabemos qué estilo de estilo suena paico suena paico mucha gente acá no dice no sabemos qué estilo porque todos los hijos tienen mucha mucha variedad mucha mucha riqueza musical y pero cuando suena ya una corte una acústica una armónica o se entiende ya que es paico ahora las canciones ya están digamos o van a ir la primera canción ya está pero hecha hecha para darle play no más no falta un poquitito falta un poquitito faltan cosas de mezcla y por la grabación y eso está todo ya ahora haya se metieron a grabar y todos si eso no vamos a filmar hace rato hace rato ya mira qué bueno y pero las demás ya tienen tipo letras y eso van a ir sacando a medida que y si viste que se presentan muchas como somos los cuatro compositores se presentan muchas candidatas muchas que en el camino y otras se van que bueno que interesa desarrollando se van desarrollando ahora qué interesante eso y es y hacen juntos también algunas cosas o sí como siempre siempre uno termina la idea de otro o el otro aporta la letra o alguna un título o alguna parte si no te puedes quedar callado ahora está está jugando ahí con tu música y tú tu canción y tu letra habrá algún invitado nacional o internacional en el disco y todavía no apenas nosotros no invitamos nosotros pero para grabar se juntan hacia grabar así a la antigua digamos mandan cabo para componer nos juntamos ahora para grabar sí por supuesto grabamos los estudios acá de los mejores estudios de asunción en paraguay tenemos mucho todavía eso porque en otros países no sé las bandas uno vive en una ciudad ahora y manda por correo su grabación y acá 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 los perros se juntan todavía y así es totalmente acá estamos cerca de todo verdad y todo bien por acá y que no se vean viajecito ya está en seis horas estamos máximo seis horas estamos cuando estuvimos en méxico uno había un grupo que se juntaban una vez al mes a ensayar porque claro bien la misma ciudad pero bien a 30 40 kilómetros que se lleva cuánto y para para llegar por el tráfico tarda cinco horas entonces imposible ensayar de verdad y acá antes en la buena época de juventud nuestra digamos ensayamos cuatro veces por semana hija ahora se llamó dos veces ya ya me dio que no fuerza por el tráfico y la hija y el hijo no sé qué puta jajaja que ganar que fue este el que fue esta reflexión de lo que fue este reciclarte desde la no sólo hablamos mucho ayer con lo de área y con adri también desde el lunes que venimos hablando de que del impacto del show de los shows de los grupos nacionales digamos ahora o sea uno hace va para atrás en el tiempo y ve como la los los carteles estaban siempre digamos las bandas internacionales marcaban es como que los paraguayos medio teloneaban a los los grandes shows internacionales hoy en serio no es así o sea lo que hizo paico lo que hizo área lo que hizo cachiporros que se robó sin nada o sea las bandas las bandas nuestras estuvieron al mismo o superando el nivel del enorme despliegue las de afuera o sea ahí y de un tiempo a esta parte que que reflexión te merece esto que pasó este fin de semana y la reflexión es lo que les decía hace rato con el caso que tuvimos con con maná verdad cuando cuando un grupo paraguayo aquí que tiene ya mucho camino recorrido y como todas las bandas que nombraste y nos dan las mismas condiciones el mismo escenario las mismas luces el mismo sonido el mismo trato porque fue un trato increíble verdad yo eso valoraba mucho y le agradecí mucho la organización el trato que nos dieron los camerinos eran uno al lado del otro y todos por iguales teníamos todas las mismas condiciones adentro y afuera del escenario y siendo honesto antes no era así no antes no era así antes estábamos todos apiñados en un rincón los nacionales y los otros estaban con aire y con cerveza fría digamos por exagerar verdad pero hasta 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 hubo un detalle muy lindo que yo en ese momento le agradecí también juntaron le invitaron a todas nuestras familias nuestra a nuestras señoras a nuestros hijos y los metieron antes ya al show y durante el show estuvo al lado nuestro en el escenario ahí en una en una carpa y donde está el sonido y todo eso y fue algo muy emotivo ahora uno está ahí frente a 20.000 personas pero yo sin embargo planta de mano le voy a saludar a mi hija mi señora la rigurosidad era la misma también o sea el tiempo del tiempo para paico para juanes para una buena asesina obligados amor o sea yo me cosa y lo conté acá al aire que juanes tuvo que sacar con recortar un tema porque tardó un poco en entrar y y listo y no es que nada no le vas a cortar a juanes porque juanes aportar un poco a paico que no ya no ya no existe esa diferencia no no es el profesionalismo que que haya de ahora el que viene ya de años en realidad ahora a nivel de organización y eso es el mismo que vos ves en estados unidos en europa o donde sea que toques el horario no se jode verdad las las condiciones el sonido impecable las luces todos y la técnica es es el primer mundo lo que tenemos acá por eso es que tenemos la oportunidad de que de ver todos estos shows tan increíbles que vienen a paraguay verdad sí y los grupos nacionales cuando cuando se le dan la oportunidad también puedan rendir así puedan pueden explotar así verá porque más allá de la musicalidad bueno te puedo no gustar un grupo nacional o un grupo internacional pero si tenemos más condiciones te das cuenta que son 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 bien son iguales no es fácil no es fácil sonar así y más todavía para que para mí en el anfiteatro es el escenario sin más icónico más más representativo de nuestra tierra donde todo suena bien verdad si suena mal realmente ya es así no podría ser o sea tendría que hacer una falla pero nosotros desde el juez ya estamos probando sonido y imagínate jueves viernes las pruebas sonidos por ejemplo por lo top proban a las 2 de la mañana juanes probó a las 8 de la mañana que probaron el domingo a las 5 a las 5 bueno más tarde todavía y no estaban todos los del equipo estaban listos ya y los fabulosos y juanes y esos cuatro horas de pruebas sonidos a todos aunque no importa la carrera que tenga igual sigue siendo muy importante de sobra y a todos nos dio un espacio por igual y una organización del carajo que era que lindo escuchar eso el primer día terminó con un desfasaje de tres minutos porque la última banda quiso tocar un poquito más nada que es es increíble que tengamos festivales ya así también organizados cana vamos a estar atentos que con esta primicia que que estás contándonos de que antes de finalizar el dos minutos cuatro va a tener material nuevo de paico así mismo sí mismo para finalizar no malo otro lo más importante verdad que el respeto por el público ahora se publica antes del horario se cumple rajatabla entonces eso habla de un respeto por por lo que hacen en la música al final de cuenta que él la gente y el público si antes de finalizar el 2024 hay algo nuevo de paico que ya estaba está por sonar y está por por salir al al aire en español hasta el nombre del tema ahora o el español en español y tienen una referencia a todos los discos para matar los perros y el día que se lance el tema van a venir acá por supuesto a la mamá contamos con promesa al aire sin falta sin falta bueno éxitos para éxitos sino que sigan haciendo lo que vienen haciendo que la consecuencia del éxito es el trabajo bien hecho que viene marcando paico cana un abrazo a todos los perros y vamos a estar muy atentos a lo que sigan haciendo gracias adrián gracias enrique gracias urbana como siempre espacio para los para los muchachos